Bueno, vamos a ver los ingredientes del día de hoy, cómo están, qué gusto, qué gusto saludarles otra vez, ya estábamos haciendo varias cosas, vamos a ver los ingredientes para hacer esta espectacular raclette, una raclette, raclette de dónde viene? A ver, vamos a, vamos a Wikipedia, raclette es un queso, por supuesto, que viene siendo un semicurado, un semicurado, es de origen suizo y raclette quiere decir raspar o rascar y ya verán por qué, pero vamos a los ingredientes que son muy sencillos, son única y exclusivamente jamón serrano, obviamente pan, pan artesanal, papa de cambray ya cocida y también un poco de salami, le voy a dar un ingrediente principal de esto que es la mantequilla, la mantequilla que vamos a poner dentro del pan antes de poner la raclette, pero vean nada más, el aparato que se utiliza, porque ignorantemente, mucha gente piensa que la raclette son unas charolitas que se meten a, con unas resistencias, no, este es, es la verdad raclette, esta es la verdad raclette y la vamos a conectar de una vez, vean, es una, es un pedazo como un cuarto de kilo, no, que lo vamos a colocar en donde tiene que ir para que esté en la, en el derretido natural, no, las papitas, las vamos a partir a la mitad y las vamos a meter al horno, si, al horno, vamos a meter al horno a 200 graditos, el raclette o la raclette se hace con papas y es que caiga la resistencia, el queso sobre las papas, sobre la, sobre el jamón serrano, etcétera, pero yo lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer diferente porque me gusta llevar la contraria a todos. Sigue, pues quitarle el migajón, está caliente con el partido de Chivas contra, contra Cruz Azul, increíble la venta de boletos de Cruz Azul, increíble, parece una mafia, ay, claro, ya me, ya me, ya me, ya me, ja, todos los técnicos de Chivas que han debutado y que en su primera temporada en la Estadio Azteca, no les ha ido mal, eh, y luego voy a poner mantequilla en el interior, un poquito de mantequilla, así, un poquito más, un poquito más para que termine siendo, y ese, este, este, esta de baguette artesanal la voy a rellenar con jamón serrano, así, una de salami, así, ok, y la raclette que ya empieza a derretirse, guau, que vamos a necesitar, así como el Cruz Azul va a necesitar, eh, mucho talento para ganar a Chivas, una espátula, vean nada más, vean nada más este queso, vean nada más, vean nada más, y vamos a darle la vuelta, para sacar uno más, para echarme dos tortitas, o sea, le tengo que dar a los muertos de hambre de Abraham y de, de Luis Castillo y todo esto, pues es hora de probar la raclette, crujiente, jamón serrano, salami, raclette, mantequilla, y una papita, así como una chip, como una sabrita, mmm, 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 mmm Gracias.